Acá estamos con el profe Olghiati. Las gastadas de los muchachos para con el profe son tremendas. Buen día. Sí, sí. Buen día, Dani. Es un momento en el que aprovechan para darme con todo. Pero bueno, bien, bien. Trabajan. Toman revancha, digamos. Se toman revancha, sí. Están esperando que termine para darme. Pero bueno, no, no. Estamos bien, bien. Buen clima. Contame un poquito, ¿cómo están desde lo físico los muchachos haciendo un raconto de lo que hicimos allá y lo que están haciendo acá? Bien, tuvimos la suerte de tener tiempo para armar, para hacer una buena base. Varias semanas de etapa general, donde trabajamos todo, trabajamos sobre planes individuales. Muy buena base hicimos para poder venir acá y aumentar los volúmenes, aumentar las cargas de trabajo a full para poder lograr el acondicionamiento físico que nosotros pretendemos para este campeonato. Nosotros charlábamos de que el Federal B, la verdad que hemos hecho un muy buen campeonato. Hemos ascendido, hemos salido campeones y estamos orgullosos de eso. Pero bueno, ahora viene el Federal A. Si nosotros trabajamos fuerte e intenso para el B, hoy tenemos que estar en un escalón más. Y para estar en un escalón más, tenemos que estar convencidos de que podemos superarnos. Y para estar convencidos de que podemos superarnos, tenemos que trabajar con todo. Y bueno, eso es lo que se ve reflejado, lo que nos dan los jugadores cuando los vemos entrenar. Nosotros estamos viendo de que desde lo individual se superan día a día para estar mejor. Y eso está bueno. Y desde lo grupal cada vez nos sorprenden más. Así que estamos muy felices con ese tema. Hicieron un trabajo individual que el otro día estaba observando justamente con la nutricionista, que es espectacular, es decir, para los que somos neófitos en el tema, el análisis individual de cada jugador, qué es lo que necesitan, desde lo alimenticio y a partir de ahí el trabajo físico, me parece que eso después se ve reflejado en la cancha. Más allá de que a veces la pelota pega en el palo y se va, ¿no? Sí, totalmente, con Ana, con todos los que trabajan en el club, con todos los que trabajamos en el club, debemos trabajar en equipo, en conjunto, interdisciplinariamente para que las cosas funcionen. Y esa es la idea que nos baja Guille. Lo primero que nos dijo a nosotros es que cada uno desde su área debe aportar lo mejor para que esto salga adelante. Con Ana específicamente nos hemos juntado, ella ha hecho las mediciones de todos los jugadores, orientándonos en el peso ideal con índice de masa muscular e índice de grasa en el que debe estar cada jugador. De ahí, dietas individuales para los jugadores y trabajo físico específico para lograr los objetivos que nos plantea desde el área nutricional. La verdad que hoy estamos acá en el hotel, ustedes sacaban fotos de los bebidas de la comida y demás, pero están ordenadas por mesa, cada mesa tiene un color, existe color rojo, amarillo y verde, donde cada uno tiene una indicación de qué puede, qué debe comer y qué no. Y desde los jugadores hay una responsabilidad increíble en respetar esas cosas. La sumatoria de todo esto, desde nuestro lugar, hace que esto funcione de la manera en la que está funcionando. Y esperemos que siga de esta manera, porque apuntamos a eso. Queremos todo, nosotros queremos todo y vamos a apuntar a eso. Profe, gracias por estos minutos. De nada, Dani, un abrazo grande.